¿Cómo les va la vida muchachos? Este sitio es conocido por ser el primer pueblo de América liberado de la esclavitud. Además, aquí era paso del camino real de México. Aquí tienen raíces africanas. Y otra cosa, aquí se funda Caja Popular Yanga hace más de 50 años. Y sobre todo, hay mucho que compartir de Yanga. ¡Bienvenidos! Bueno, pues seguimos caminando por Yanga. A unos minutos hay un lugar que se llama Ex Hacienda de San Joaquín. Y aquí hay unas ruinas de lo que fue esta hacienda. Y pues vamos a conocer. Sí, efectivamente en Yanga está Caja Yanga. Y es que hace 50 años aquí se fundó Caja Yanga. Aunque en un principio se le conocía como Caja Popular 10 de Agosto. Esto fue porque en 1964, por idea del presbítero, Carlos Agustín García García, junto con 45 personas más, decidieron formar una cooperativa que les otorgara apoyos para la agricultura. Y a partir de ahí, ellos formaron esta sociedad cooperativa que un año más tarde recibió el nombre de Caja Popular Yanga. Sin duda ha sido una de las cajas y entidades y sociedades cooperativas más importantes de la zona centro de Veracruz. Y es que tu dinero, tus ahorros o tus inversiones están seguros aquí. Y aquí en Yanga están ubicados en calle 3 con avenida 2. Y ellos están para servirte. Recuerda que Caja Yanga, tu ahorro seguro. Me dijeron que si vienes al parque de Yanga, tienes que probar las nieves de Don Nacho. ¡Suscríbete al canal! Pues se llegó el momento de decir adiós a Yanga. Yanga que es el lugar donde se funda Caja Yanga hace más de 50 años. Hay gente bastante fregona en esta pequeña ciudad. Hay gente bien hospitalaria, bien honesta. Y eso es lo que más me encantó de Yanga. Además de algunos lugares que ustedes ya pudieron observar en este video. Si les gustó, suscríbanse. Y recuerden que nos estamos viendo en una próxima aventura para descubrir dónde está Caja Yanga.